¡Aleluya! ¡Aleluy! Espíritu Santo, Tú eres mi amigo ¡Aleluy! ¡Aleluy! Diosuélame Espíritu Santo, tú eres mi amigo Diosuélame Diosuélame Vamos a separar Málvame tu extensión Málvame tu extensión Málvame tu extensión ¿Dónde está? ¡El momento! ¡Es iglesia! ¡El momento! 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 ¡Vamos! Espíritu Santo, tú eres de mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Espíritu Santo, tú eres de mí ¡Ven! Almas de nuestra luz Almas de nuestra luz Almas de nuestra luz Ayuda a tu amor Almas de nuestra luz Almas de nuestra luz Almas de nuestra luz Almas de nuestra luz De nuestra luz Almas de nuestra luz Ayuda a tu amor Ayuda a tu amor Ayuda a tu amor Y a tu amor Y a tu amor Ayuda a tu amor